Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Te saluda RK de la Soberanía Record y sobre Natural Beat. Y venimos con un nuevo video, un nuevo regalo. Recuerden que estoy teniendo algunos problemas con el micrófono del estudio, así que estoy grabando con un micrófono dinámico. Si suena mal, me disculpan hasta que pueda arreglar este asunto. Hoy quiero traerte un nuevo regalo de parte de IK Multimedia. Todos los guitarristas y bajistas que se encuentran en este canal seguramente me lo van a agradecer, ya que están regalando cosas muy buenas en este día y te voy a enseñar cómo tenerlo. Pero recuerda que en este canal siempre te traigo los mejores plugins gratuitos, los mejores regalos de la internet, así que suscríbete, activa la campanita para que siempre estés el día y no te pierdas ninguno de estos regalos. En la descripción de este video también encuentras un link de Paypal por si me quieres apoyar y también te puedes unir al canal y así ser patrocinador oficial de Sobre Natural Beat. Pero con que te suscribas y me des un like, me estás apoyando para seguir creciendo en esta cuestión de YouTube. Ahora sí, quiero avisarte que IK Multimedia ha actualizado su complemento AmpliTube 5 y está haciendo un nuevo regalo, no sé por qué motivo, si es por el Black Friday. No lo sé, pero te está regalando unos cuantos pedales, unos compresores y un saturador que está muy, pero que muy bien. Así que bueno, dicho esto, vamos con el video. Ok, me encuentro aquí en este DAW con este complemento que puedes ver en pantalla llamado AmpliTube de IK Multimedia en su versión número 5. Ellos están regalando varias herramientas que funcionan dentro de este plugin. Son plugins que funcionan dentro de este mismo plugin, como por ejemplo este preamplificador llamado SVXL que estuvo gratis hace un tiempo. Con este regalo, si tú no lo has obtenido, creo que se te va a actualizar al igual que los otros que están regalando en este día. Espero no estarme equivocando y si es así, me disculpas, pero por lo menos vas a recibir los nuevos que son dos plugins que están muy, pero que muy bien. En el video anterior estuvimos escuchando un proyecto del plugin de Ujam y el de 2B Playet. Ahora vamos a escuchar el mismo proyecto, el piano principal, que es este que está aquí. Vamos a escucharlo con este plugin y sin el plugin, con los complementos que están regalando o con los que se me agregaron a mí en este día porque a mí anteriormente no se me habían agregado y se me han actualizado justo hoy que me di cuenta de los nuevos regalos. Así que vamos a darle play a este piano sin el plugin, luego lo enciendo para que tú escuches. Esto más viene para guitarras y para bajos, pero como en este proyecto no tengo guitarras, les pido mil disculpas si voy a utilizar este piano que te voy a estar trayendo en otro video. No te desespere, ya te avisé en el video anterior. También te aviso en este, pero vamos a escuchar cómo suena esto y luego te digo cómo tener esto gratuito. Así que play y escuchamos. Ok, has podido escuchar un cambio del cielo a la tierra porque estoy aplicando unos cuantos procesos, ya tú sabes, de manera aleatoria y muy exagerada para que tú notes los cambios. Siempre lo hago así, no te enseño a utilizar los plugins, simplemente cómo descargarlos y más o menos qué es lo que causa en tus sonidos para que tú decidas si los puedes utilizar o si no. Bien, aquí estoy aplicando este SBXL, este es un amplificador de guitarras que estuvo gratis hace poco y creo que aún se está añadiendo a la cuenta cuando hagamos el paso que te voy a enseñar con los dos nuevos regalos. Y si no es así, espero no meterme en líos en los comentarios porque seguro que los dos nuevos regalos sí los vas a obtener y espero que si no tienes este también se te añada a tu cuenta que creo que este se me añadió a mí ahora. Ahorita lo vamos a ver, espero no estar equivocado. También estoy aplicando estos dos regalos de la vez pasada, el Amples Bass Driver que es para bajos, pero se lo estoy aplicando igual a este piano, quería utilizarlo todo aquí de un tirón. Y este SBX Compressor, un pedal de compresión bastante bueno que también estará gratis para ti. Espero que así sea, que sigan estando gratis. Y también, ahora sí, los dos nuevos regalos son este Black 76 y este Saturador X que están gratis para ti en este día y espero que también los que te acabo de mostrar anteriormente. Ahorita lo vamos a ver en mi cuenta. Estos dos plugins que también vienen en la suite de T-Racks y en la suite de Mixbox, creo que se llama así ese plugin, estarán gratis para ti para esta versión del Amplitude 5, gracias a IK Multimedia. Ya que está haciendo este regalo, no sé por qué motivo, será por el Black Friday, no lo sé, pero los están dando gratis con un pequeño paso que te voy a enseñar a hacer justo en este video. Este Saturador X es un saturador bastante bueno, suena muy bonito la verdad. Y este Black 76 es un compresor tipo CLA-1176 que está muy bien para tus bajos, también para tus guitarras, para capturar picos y esas cuestiones. Así que aquí tienes estos dos nuevos regalos de parte de IK Multimedia. Este va a ser un video corto, te aviso. Así que ahora vamos a la internet para que sepas cómo obtener estos regalos. Lo primero que vas a hacer, mi amigo, si no eres usuario de IK Multimedia, es crearte una cuenta en esta página, iniciar sesión y descargarte el IK Product Manager para que así puedas instalar todos estos complementos de IK Multimedia, entre los que se encuentra el Amplitude 5, que es gratuito. Obviamente es un plugin de pago, pero tiene una versión gratis, la cual te permite obtener estos regalos. Así que ya sabes, te descargas esa aplicación del IK Product Manager, que es esta que yo tengo por aquí. Dentro de esta aplicación, vas a iniciar sesión también con tu misma cuenta que acabas de iniciar en IK Multimedia o si eres usuario, no importa. Simplemente inicia sesión en ella con tu cuenta de usuario. Y luego de haber iniciado sesión en tu cuenta, lo único que vas a hacer es buscar esta aplicación del Amplitude 5 y lo vas a instalar dentro de tu ordenador. Eso va a ser todo para que así se te instale este plugin con lo que trae gratuito y aún así se te añadan estos nuevos regalos a tu cuenta. Eso va a ser todo lo que tienes que hacer. Ahora, si eres usuario de IK Multimedia y ya eres dueño de una cuenta y de este plugin, lo único que vas a tener que hacer es desautorizar este plugin, si es que ya lo tienes autorizado, dando clic en este botoncito de un autorice o desautorizar. Él te va a pedir aquí o te va a preguntar si en serio lo quieres desautorizar. Le vas a decir que sí, así que das clic en aceptar. Luego de eso, lo vas a volver a autorizar. De inmediato vas a darle clic en autorizar plugin y eso va a ser todo. Ya se te van a añadir estos plugins dentro de este complemento del Amplitude CS5. Aquí en tus notificaciones te van a aparecer, como a mí, aquí el saturador X que se ha agregado de manera gratuita a tus productos, al igual que el Black 76, el SBX Compressor, el SBX L-CAP, el SBX CL y este Amplest Driver que te acabo de mostrar en la prueba que hicimos o en la breve prueba que hicimos, ya que no fue una review como tal. Simplemente una prueba de sonido para que sepas qué es lo que hace este complemento. Recuerda que IK Multimedia también te brinda muchos plugins gratuitos, como este Tonex CS, este T-Rack 6 Intro con tres plugins muy buenos, gratuitos, el T-Rack 5 CS, que no sé si aún estará disponible, gratuito, pero si aún está, también te regalarán un plugin que viene gratis con él, este Sintronic 2, el Sintronic Free, el Sampletan también viene con una librería gratuita, el Matadrum también viene gratuito, el Modo Bass, el Mixbox, no en su versión CS sino en una versión Intro que te viene con bastantes plugins limitados, pero también te viene gratuito. Y así por último el Amplitude. Así que si no eres usuario de esta compañía, yo te recomiendo hacerte una cuenta y descargarte todos estos productos que te brindarán un salto de calidad a todas tus producciones. Así que ya sabes, aquí tienes este dato, dos nuevos plugins para el Amplitude CS. Espero que este video te sirva y te guste y si es así, ya sabes, como siempre te digo, regálame un like, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los regalos y comparte este video para que muchas más personas también puedan obtener estos regalos y así me ayudes a crecer en esto de YouTube. Recuerda, el link de PayPal también te puedes unir para ser patrocinador y nos vemos en el siguiente. Chao. Sobre Natural y 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 Gracias.